El Perro Mi abuelo, mi abuelo tenía una deuda Que canta, que canta de noche y día Que canta, que canta de noche y día Le gusta, le gusta el de la azúcar Y al punto se me canta una melodía Mi abuelo, mi abuelo tenía una deuda Un día que llegaron unos cámaros insolentes Le agarraron la deuda, le echaron agua cayendo Un día que llegaron unos cámaros insolentes Agua caliente, ay sí Mi abuelo dio el manso grito Que él sería el gracioso Que le quemó el guajarito Y le llegó al pehuelo A la diuca de mi abuelo A la diuca de mi abuelo Y le llegó al pehuelo A la deuda, leускаabe de la azúcar